¡Woo! Y ya no pienso nunca en nadie más que mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo cincas que he grabado conmigo Leo libros que no entiendo más que yo Leo libros que no entiendo más que yo Leo libros que no entiendo más que yo Leo libros que no entiendo más que yo